Bienvenidos a Sunnyside, amigos. Soy Lotso. Ahora, con motivo de vuestra llegada, vamos a celebrar una fiesta de bienvenida para juguetes nuevos. Amigos míos, aquí tenemos juegos para todos. Mantis Man tiene una competición que es perfecta para tu caballo. Chispas ofrece el reto de la minicarrera y Chatarra se ocupa del lanzamiento. Recuerda que debes probar todos los juegos, pero lo más importante es que sonrías y te diviertas. ¡Oh, casi lo olvido! He preparado un juego que consiste en buscar las cosas que he escondido por todas partes. Así que buscad bien hasta encontrarlas. Y ahora, ¡salid y divertíos! Es una pena que la gente se deshaga de un espacial tan bueno como ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría hacerlo a diario Lo del lanzamiento me ha costado mucho Siempre salía a buscar los objetos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ey! ¡Todo va bien! Los lugareños no muestran hostilidad ante nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta este sitio! ¡Excelente! ¡Yoohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va? No necesito ayuda Podría hacerlo a diario ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Podría hacerlo ¿Cómo te va? Creo que encajamos Bien Tienes que probar estos juegos ¡Este sitio es fabuloso! ¡Ey! Todo va bien ¿Pero has probado ya la mini carrera? Ah, creo que encajamos bien en esta guardería Los adornos del salón son impresionantes Impresionantes ¿A qué hora vienen los niños? Los adornos del salón son impresionantes ¡Yee-ha! ¡Vale! ¿Tenéis lo que hace falta para dominar el reto de la mini carrera? Estate atento Se trata de seguir el recorrido de la mini carrera Y embestir los bloques así de simple Ah, y no pierdas de vista el reloj El tipo espacial es el único digno de la sala mariposa Pues comencemos con esto ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué tal lado! Tienes que probar estos juegos ¡Me alegra no quedarme en esta sala! ¡Enhorabuena! ¡Lo lograste! ¡Esto sí que es conducir bien! ¡Y no es porque lo diga yo! Tienen manuales para todos los juguetes imaginables ¡Es el paraíso! Detén a los alienígenas No permitas que crucen esa línea ¡Contén a los alienígenas! Si atraviesan esa línea demasiados ¡Estás acabado! ¡Os comencemos con esto! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Oh no! ¡Ni hablar! ¡org despues nosяли! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Un buen trabajo! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Pero qué te ha ocurrido? ¡Adelante, chicos! ¡Montad a caballo y demostradnos lo veloces que podéis llegar a ser! ¡Adelante! ¡Tratad de obtener los aros y ganaréis un premio especial! Bien, imaginemos que tenemos que salvarle la vida a algún animal que se encuentra en apuros Me alegra no quedarme en esta sala ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¡Uuuuuh! ¡Ya! ¡Hija! ¡Vaya! ¡Estoy impresionado! ¡Hija! ¡Lo logramos! Reconozco un buen juguete cuando lo veo Y tú, amigo mío, eres un buen juguete ¡Oh, qué divertido! ¡Jeje! ¡Se supone que yo soy el héroe! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Todo bien! ¡Yeehá! Es una pena que la gente se deshacruye un juguete... Noto que podemos ser amigos.